Viajando hacia la luna, como tú ninguna Siempre tan discreto, un amor secreto y yo Viajando hacia la luna, como tú ninguna Siempre tan discreto, de un amor eterno Y no voy a aparentar, yo te digo la verdad Aquí solo tu amor está, hoy te vine a conquistar Y te sigo queriendo, con amor del bueno Vente chaparrita, que se note lo que es bueno Ahora que te tengo, tú eres lo más bello Eres esa estrella que llegaste desde el cielo Y fúmale, y fúmale Sonríe, sonríele Enróllala, enróllala Prendete y rólala Y fúmale, y fúmale Sonríe, sonríele Enróllala, enróllala Prendete y rólame Viajando hacia la luna, como tú ninguna Siempre tan discreto, un amor secreto y yo Viajando hacia la luna, como tú ninguna Siempre tan discreto, de un amor eterno You know that I love you pretty late You drive me crazy I like to fly with you anywhere, any place, doesn't matter Si estoy contigo, el tiempo se nos pasa en un instante Y yo con un chingo de ganas de otra vez probarte Vente conmigo, mija, te invito a dar el volteón Bajito y lento, así como el ritmo de esta canción Así nació el amor de nuestra relación entre tú y yo Locrazo no dispuesto a escaparme contigo Al infinito y más allá de la luna ¿Qué tal si tú y yo nos perdemos juntos? Me and you, you and I Promise Mary Jane is dead with you no matter what En las buenas y en las malas Tú siempre me acompañabas De día, de noche o madrugada Please never leave me And I promise never leave you alone Tampoco Viajando hacia la luna Como tú ninguna Siempre tan discreto Un amor secreto y yo Viajando hacia la luna Como tú ninguna Siempre tan discreto De un amor eterno Siempre tan discreto De un amor eterno Lo que te voy a hacer 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 Gracias.